felicidades cántala tú bienvenidos a este canal de youtube famoso bastey tv el día de ayer era un día muy especial para nuestra amada y querida hermosa preciosa madison anderson ayer estaba estaba ella de cumpleaños quiero desearle muchas bendiciones que dios siga bendiciéndola que cada día cumpla muchos años más que cumpla cada una de sus metas que dios le permita cumplir todos sus sueños y todo lo que ella tiene en su corazón y que el matrimonio de ella cuando lo tenga con pepe gámez sea muy fructífero y que hoy en día su relación se vea maravillada y envuelta en el amor en las caricias en el perdón y que no tenga rencor que dios le permita cumplir muchos años más así mismo como yo le di mis deseos a madison anderson me gustaría que tú también la felicites aquí debajo en este vídeo que cuando ella venga a los comentarios se sienta feliz por todas sus felicitaciones y dale me gusta también a este vídeo el día de ayer quiero analizar en realidad y más que analizar reconocer la hermosa labor que está haciendo pepe gámez en realidad con madison anderson el hermoso gesto de cariño que él está haciendo porque vemos que el día de ayer madison se la pasó y estaba juntita a la persona que ama en este caso pepe gámez vemos como pepe gámez fue con ella de salida a celebrarle su cumpleaños a demostrarle el gran amor que él siente por ella en realidad cada día porque le voy a decir algo no son todos los hombres que están dispuestos a regalarle el día de cumpleaños a su esposa o a su novia o a su pareja porque yo tengo una amiga que ella me comentaba que tenía un novio el cual los días de su cumpleaños él no quería regalarle ni quería salir con ella es más él no iba a su casa para no regalarle y cuando ella le preguntaba que porque él no la ha felicitado ni nada él solamente decía que no que él no cree en eso y que él no tiene dinero para regalarle yo le aconsejé que dejar ese hombre porque un hombre que hace eso no vale la pena pero en el caso de pepe gámez vemos como pepe gámez si está con su amada y especial mujer madison anderson vemos como ellos el día de ayer salieron a una cena romántica lo vemos cenando lo vemos en un lugar a lo alto mirando el horizonte mirando las luces qué hermosas son me imagino que allí pepe gámez le dice a madison madison feliz cumpleaños te amo mi amor quiero que cumplan muchos años más conmigo yo quiero ser cada día el que guíe tus pasos yo quiero que tus guíen mis pasos también yo quiero cuidarte abrazarte desiste decirte siempre estoy aquí contigo y tú cuentas conmigo yo me imagino en realidad que ellos estaban disfrutando demasiado te voy a hacer un recorrido ahora de todo lo que hizo madison el día de ayer a mi entender y lo que pude observar a través de los vídeos pepe gámez y madison se levantan bien temprano y se van a dar un paseíto lo vemos en un vídeo en una montaña donde madison estaba bajando una escalera que ese vídeo yo lo subí aquí en mi canal lo puedes buscar madison estaba bajando una escalera parece que estaba en una excursión y parece como si eso es un desierto porque lo que estaba bajando era una escalera de piedra de tierra y ella decía que está cansada ya que está muy grande para estar haciendo ese tipo de cosas porque ya está cansada y pepe le decía ándale ándale que ya estás grande ven no sé si ustedes todos los vieron ese vídeo y luego lo vemos que ellos están también mirando el horizonte el horizonte grabando las ciudades me imagino yo que ellos lo que estaban en ese momento reflexionando guau que linda es nuestra vida que hermoso que dios me permite estar contigo madison anderson hoy el de tu cumpleaños que gracias a dios que me permite tener una pareja como tú porque también lo vemos luego como ellos ya en la noche ellos se cambian se visten y van en un automóvil donde vemos que madison saca su celular y comienza a grabarse con pepe gámez y casi le planta un beso en la boca no sé qué pasó me gustaría me hubiese gustado ver ese beso que ya le iba a dar díganme ustedes aquí en los comentarios si usted le hubiese encantado que ya le hubiese dado ese beso a pepe gámez que al parecer le iba a dar pero se lo dio en la mejilla se lo dio en la mejilla todos nosotros vamos a esperar a ver cuándo ese besito va a salir en un en vivo al aire vemos que el día de ayer también madison anderson agradeció a todos los pepinson a todo su público a todas las personas que la siguen a todas las personas que la felicitaron de una manera u otra vimos como había muchos vídeos de ella celebrando que los fans le enviaban los pepinson todos también vi un vídeo muy hermoso muy bonito donde diferentes personas a madison anderson la felicitaban ahí se nota el gran amor que la persona siente por ella que que tienen a ella que tiene pepe gámez también por ella es un amor espectacular en realidad y no hay por qué sentirnos triste por ver tal relación funcional no debemos debemos más bien sentirnos alegres porque ellos están juntos debemos aceptar de una vez ya hay por todas que ellos sí se aman y que esa relación es una relación que vino para quedarse no porque ahorita salen unos youtubers a querer dañar esta hermosa relación que vemos que pepe y madison lo que se están dando mucho cariño ahora en ese cumpleaños vimos una fotito de ellos también como estaba muy cariñoso y para mí y para mí ellos en realidad se llevan bien y son una hermosa pareja a mí no me consta eso y sé también y le puedo decir como yo soy hombre que pepe gámez ama mucho a madison y también puedo decir que madison ama mucho a pepe gámez porque que a ellos se le nota cuando se miran es un sonrisa como son un cómplice uno al otro es más que si ellos no tuvieran realidad seguro de que quieren estar junto hace mucho se hubiesen dejado hace mucho y que en ningún momento vemos a madison pidiendo auxilio más bien vemos a madison sonreír jugar gritar al lado de pepe tener muchas emociones y así es la cosa entonces yo te quiero pedir que si tú también crees en estas relación y las amas déjame tu comentario aquí debajo y dale tulaya a este vídeo para que llegue a más personas y a todo el que no quiere ver a madison junto y a pepe que mándale este vídeo dale me gusta para que le llegue a ellos para que se convenzan del una y por primera vez y de una vez y por primera vez y de una vez se convenzan de que pepe gámez y madison se aman mucho 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 suscríbete a este canal activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo esto fue famoso baste y dale me gusta al vídeo activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo